Hola muy buenas a todos gente de Youtube. Hoy les mostraré los nuevos Teacers de Holy Suces Abandoned. Ah no perdón, ha cambiado de nombre. Este es su nuevo nombre, que lo tenía hace tiempo su anterior juego. Los creadores Player y Buster, han compartido nuevas imágenes. Además de que confirmaron de este juego será mejorado o resmaterizado, con una mejor iluminación y nubos gráficos. Como podremos notar en la oficina hay un nombre en la esquina, que dice Holy. Este tiene la misma forma que el logo de McDonink en su versión Remastered. Algo bastante excelente la verdad. Además ayer su creador compartió nuevas imágenes de Holy junto con un nuevo logo y portada. El logo y la portada imitan los logos de Holy 2. Otra cosa es que tenemos el primer vistazo a Tweetie y George. Además aquí veremos más de cerca de George donde nos dice que deberemos correr de él. O tal vez sea como una pequeña broma. Aquí también veremos el modelo de Holy, y está muy bien modelado la verdad. Este juego tiene potencial y ya espero la versión completa. Espero este vídeo les haya gustado. Suscríbete para más contenido. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!